Sorpresa del día de hoy. Muchas, muchas sorpresas. Vamos a ir soltando sorpresas aquí en casa y luego en la noche. ¡Vamos a regresar! ¡Vamos a gozar y vamos a bailar! Vamos a cantar y creo, yo me comprometí hace un rato con una maestra por ahí echarle un palomazo más tarde.